¡Duelo por equipos! ¡No hagan prisioneros, camaradas! ¡Vamos en cabeza! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Vamos en cabeza! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Vamos en cabeza! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Vamos en cabeza! ¡No hagan prisioneros! ¡Vamos en cabeza! ¡No hagan prisioneros! ¡Vamos en cabeza! ¡Vamos en cabeza! ¡Reconocimiento con UAV a la espera! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Vamos en cabeza! ¡Ataque aéreo a la espera! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ya no vamos en cabeza! ¡Rosa el granato! ¡No! 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 Nuestro UAV está en línea. 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 Apoyo de helicóptero a la espera. Helicóptero aliado en camino. Nuestro UAV está en línea. Nuestro UAV está en línea. ¡Hemos vencido! ¡Buen trabajo, camaradas!